Confirman que Peña Nieto es una de las víctimas que partió al cielo en el submarino que bajó a ver el Titanic. Dios mío, todo resultó ser verdad. Y es que luego de revelarse la identidad de cuatro de los pasajeros que viajaban en el submarino Titanic, que desapareció el domingo a solo dos horas de sumergirse en el océano Atlántico con la finalidad de ver los restos del Titanic y que durante cinco días fue buscado por horas para tratar de encontrar a los pasajeros con vida, finalmente se reveló que el quinto pasajero era el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien había mantenido su identidad anónima ya que no deseaba que la gente se enterara que había gastado 250 mil dólares para ver el Titanic. Pero que hoy se sabe, lamentablemente, partió al cielo al confirmarse no que los pasajeros se quedaron sin oxígeno, sino que fallecieron casi de forma instantánea, ya que ahora se sabe el submarino sufrió una implosión al no soportar la presión bajo el mar por un mal manejo en la nave. Fue el domingo cuando se confirmó que el submarino que se dirigía ve el Titanic, donde había cinco tripulantes, desapareció a las pocas horas. Y aunque muchos pensaban que estaba bajo el mar y los pasajeros tenían solo cinco días de oxígeno para ser rescatados antes de morir asfixiados, ahora se sabe partieron al cielo casi de forma inmediata, ya que un error en el submarino provocó que la nave implosionara, es decir, sufriera lo contrario a una explosión. Y en vez de que la nave estallara y se lanzara en fragmentos hacia afuera, en realidad la implosión provoca lo contrario, por lo que el submarino se contrajo hacia adentro hasta quedar reducido a cenizas en cuestión de microsegundos. Y tras revelarse el nombre de los cuatro tripulantes, apenas ayer se confirmó que el exmandatario que gobernó México del año 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto, era uno de los millonarios que había pagado 250 mil dólares en el boleto para subirse al submarino, sin imaginar que lamentablemente partiría al cielo con dicha experiencia. Por ahora las autoridades han confirmado que efectivamente el quinto tripulante era Peña Nieto, por lo que el gobierno de México ha desplegado un operativo para rendirle homenaje al exmandatario en Bellas Artes y honrar su legado, ya que odiado, criticado o amado, Peña Nieto es parte de la historia de nuestro país al ser uno de los presidentes y tomar decisiones que afectaron el rumbo de México para toda la historia. Además, sus familiares tampoco han dado declaraciones, pero se espera que el presidente López Obrador le rinda un homenaje en su mañanera y se decrete Día de Luto Nacional en México cada 22 de junio, día en que se confirmó la destrucción del submarino Titán donde viajaba Peña Nieto.